A esta el sector conocido como La Hoya, ubicado en la Comuna 1 de Barranca Bermeca, llegó la policía comunitaria para brindarles a los habitantes de la calle una jornada de limpieza que les permitiera sentirse como parte de la sociedad. Bueno, por medio de acá en la Comuna 1 entramos a realizar un programa de participación ciudadana en el cual todo se inicia con un diagnóstico, con una tabulación de la problemática que se está tratando en este sector y para todo el mundo reconoció este sector como una zona de consumir sustancias alucinógenas. Entonces venimos a traer todas las entidades, de igual manera nos están colaborando todas las entidades como los bomberos, como el REIVA, para recuperar esta zona, de igual manera trajamos la peluquería, le estamos cortando el cabello, le vamos a dar un almuerzo, le estamos entregando kit de aseo personal, los vamos a bañar y un sinfín de actividades que tenemos preparadas para el día de hoy. La autoridad destacó la importancia de este tipo de actividades que durante el año muy pocas personas se atreven a realizar por esta población. De cierta manera sí, todo es un problema que arranca desde casa, por problemas familiares, por discusiones y todo, de igual manera traemos y tenemos acá unos psicólogos, unos trabajadores sociales para entrar a trabajar esta problemática y así más adelante darle solución a estos ciudadanos. Con el apoyo mancomunado de varias entidades se cumplió esta jornada que llevó además de aseo, un compartir al mejor estilo del Sancocho, el cual muchos esperaban ansiosamente. Con la alegría de volver a probar bocado que fue llevado gracias a la solidaridad de la ciudadanía.